hola cómo están bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo un día muy frío hoy les traigo la campaña 7 de millanel a los que no me conocen mi nombre es marina les hablo desde argentina y los invito a suscribirse y a seguirme para participar en el mega sorteo que se viene a los 10.000 suscriptores por un perfume 40 un infinit y un mix estar y un ips de orgeval donado por Titi Parfum 2020 también voy a colocar un perfume importado y varios otros premios más lo único que deben hacer para participar en estos sorteos es hacer comentarios y estar suscriptos por supuesto hemos entregado muchísimos premios muchísimos perfumes y lo vamos a hacer de nuevo este va a ser un mega sorteo al llegar a los 10.000 hoy les traigo como les decía gracias a marcela de barelu shop mi vecina que tiene la distribuidora en villadolores de millanel lo que es la campaña 7 para el día del padre de millanel que está vigente hasta el 30 del 6 está toda casi dedicada a los padres prácticamente toda dedicada a los padres acá en la primera página ya porque viene así y en la primera página viene está este nuevo aroma que es infiniti y tiene como verán ustedes tiene el símbolo del infinito allí simboliza la unión eterna según dicen acá es de intensidad media yo lo tengo aquí en un probador como verán tiene el símbolo del infinito el símbolo de la eternidad yo lo tengo tatuado en mi pie junto a la espada de san miguel arcángel a mí me parece un símbolo muy importante y en lugar de la cruz en el pie me tatué en el medio de un denario el símbolo este del infinito porque de la eternidad acá está ese su frasco allí está también viene en uno de parfum es un aromático fuller y ya les voy a decir que me parece este perfume porque acá lo tengo ya les voy a decir que me parece yo ya lo olí es un perfume que declaran tiene intensidad media es muy fresco también dicen es cruelty free o sea libre de crueldad animal y vegano pero el nombre hace alusión al símbolo quieren simbolizar la unión eterna que aunque haya distancia no se rompe entre en este caso lo lanzan para el día del padre sería la unión entre padre e hijo o padre e hija bueno como les decía viene en uno de parfum dice purón y viene en un precio promocional en su salida este perfume tiene lima ácida bergamota y neroli y ahí sí leo las notas les cuento que un hater me mandó un comentario que me hizo reír mucho después porque primero me dio me dio pena pero después me reí mucho porque en uno de los vídeos más vistos que hay en mi canal que yo siempre les digo busquen los más vistos para comentar porque esos van a ser elegidos para los para el sorteo me clavó un comentario un tal chacal que me ponía lee la anciana jajaja y yo le contesté sí pero ser una mujer de 60 para mí no es una vergüenza es leer las notas tampoco en ninguna vergüenza porque tendría que ser yo una computadora para acordarme de todas las notas de todos los perfumes de memoria yo no soy una computadora no soy un robot soy un ser humano entonces yo le contesté sí a mí no se me va a pasar ser como soy pero a vos lo divulgar tampoco se te va a pasar y se lo contesto por acá porque es ser muy vulgar de parte de un hombre decirle a una mujer de esa manera despectivamente anciana y bueno yo pienso y le contesto por acá que si le parezco tan desagradable ya también se lo contesté por escrito pero si le parezco tan desagradable porque no mira la gente que está a su nivel si yo no estoy a su nivel y soy una anciana que lee porque no mira a la gente que está a su nivel porque realmente me da mucha pena yo no tengo seguidores así de vulgares ese es un mandado seguramente pero bueno por acá le contesto chacal ocupate de mirar a la gente que está a tu nivel y que no es tan anciana que es joven pero que quizás está a tu nivel y te agrada hay muchísimo acá para mirar para qué me miras a mí o sea no le veo el sentido de que te tomes la molestia de mirarme a mí solo para enviarme comentarios negativos no le veo no te voy a filtrar pero por acá te estoy contestando realmente lo divulgar a vos no se te va a pasar a mí tampoco se me van a pasar los 60 no voy a volver a los 18 pero a vos lo divulgar y ordinario no se te va a pasar nunca vas a morirte así ordinario vulgar y grosero y eso no se pasa y es muy triste me da pena bueno siguiendo con saliéndome de lo que realmente me dijo este ser que ya van varias veces que me hace comentarios pero es mandado seguro seguimos con leyendo las notas porque si las leo y por supuesto que tengo que leer porque no me puedo acordar de todo en el corazón este perfume tiene jacinto tiene cedro y tiene es clarea y en la base declaran que tiene haba tonka almizcle y ámbar a mí me gustó mucho este perfume si yo tengo que decirles qué me parece este perfume me parece un perfume ideal para todos los días me parece un perfume ideal para sentirse fresco como les decía tiene una intensidad media este perfume y me parece muy rico muy rico muy fresco muy de moda muy trendy un aromático fuller se están usando mucho los aromáticos fuller para hombre y le están apostando a eso porque están de moda son trendy o sea son tendencias hablando un poco en inglés perdón ya vamos a alargar el primer vídeo no he tenido tiempo realmente estamos en exámenes parciales en el instituto ustedes saben que yo tengo un instituto de idioma y estamos en exámenes parciales y la verdad no he tenido tiempo pero ya voy a hacerles vídeos porque he tenido como 500 respuestas de que sí que les interesaría que les enseñe inglés sin costo lo voy a hacer lo voy a hacer pero no he tenido tiempo todavía y quería darle importancia a esto que sé que muchas vendedoras y revendedoras lo están esperando porque lo están esperando entonces aquí tenemos un infiniti que está lanzado en precio promocional y que es un perfumito aromático fuller que se puede recomendar que está bueno a mí me gusta después viene en el catálogo dedicado también como les decía al papá una nueva línea fumen de gel de limpieza y ser un facial allí la tienen porque ellos también necesitan limpiarse la cara y ponerse crema también viene en esta nueva línea millianer for men cuárdense que men quiere decir hombres el plural de la palabra man que es uno solo hombre en plural es men bueno ahí está para hombres la crema gel y el desodorante y también lanzan estas nuevas aguas colonias las tres aguas colonias estas la primera es cítrica se llama citrus la segunda es aqua y es una aromática acuática y la tercera se llama ozono y es floral vienen en 210 ml y me parecen una muy buena opción para oler fresco después de la ducha están a muy buen precio la verdad están bastante accesibles y 210 ml o sea bastante contenido tienen para colocarse también es vegano cruelty free y lo destacan eso ahora me llama la atención después viene toda la línea de aventura que yo ya se las he reseñado en el canal toda la línea uomo y los black que a mí me encantan la línea instinto bueno viene la línea barber lo que siempre viene y como lanzamiento viene la fragancia masculina 296 que la tengo acá que se llama enigmático y emula al bad boy cobalt de carolina herrera que apareció en el 2022 este bad boy cobalt de carolina herrera acá lo tengo con su ampolleta yo ya lo estuve probando anoche cuando me lo cruzó marcela es un amaderado aromático muy rico es uno de perfum que declara tener en su salida ciruela pimienta rosa y nardos o tuberosas en su corazón tiene lavanda y geranios y en su base tiene vetiver cedro y roble viene en un precio accesible realmente el de 30 viene en un precio accesible este es y cuando lo percibí yo realmente lo estuve probando anoche este perfume tiene como el bad boy cobalt de carolina herrera acá voy a dejarlo yo lo voy a dejar acá a ver si cabe allí allí lo vamos a dejar allí para probarlo es un perfume para todos los días si bien es cierto es un perfume bien varonil como toda la línea de los bad boys esto está muy bien logrado pero muy bien logrado comparte la nota de ciruela comparte la nota de pimienta rosa comparte la lavanda comparte el geranio comparte el roble comparte el cedro y lo único que no estaría compartiendo sería el vetiver que acá declaran y en el otro no hay pero está muy bien logrado este es un perfume que emula y acá les voy a dejar al bad boy cobalt como les decía de carolina herrera que tiene en su salida la banda le han cambiado el orden a las notas porque la lavanda que el enigmático tiene en el corazón el cobalt la tiene en la salida en la salida tiene pimienta rosa también que en el otro si está en la salida o sea en este está en la salida y en el corazón bad boy cobalt tiene ciruela y geranio una nota declarada en la salida de este perfume y otra declarada en el corazón de este perfume pero bad boy cobalt tiene una sola diferencia con este porque cierra con trufas cedros y roble o sea el cedro y el roble es igual el toque amadreadito al final se lo va a dar igual pero le faltaría esta nota de trufa que la trufa es del grupo de los aromas ámbar al miscle le da un dulzor pero a la vez pertenece al grupo de los aromas animálicos y le da un toque muy especial es la única diferencia que le noto con el bad boy cobalt que le faltaría ese touch que le da ese toque que le da la la trufa en el cierre pero está muy bien hecho muy parecido igual les cuento carolina herrera bad boy cobalt es muy parecido a invictus platinum muy parecido 90% parecido a invictus platinum perfume chispeante juvenil si tienen invictus platinum no hace falta que se compren el bad boy cobalt porque son igual pero esto es un perfume fresco juvenil agradable agradable a primer olfato y que no les va a durar más de cuatro horas el original porque tiene críticas porque no dura más de cuatro horas el original entonces si este enigmático nos dura cuatro horas y pagamos diez veces menos me parece que es buen negocio porque está muy bien logrado ya les digo la única pequeña diferencia que la podrían sentir pero las narices muy adiestradas sería la falta de la trufa que le da ese toquecito como les decía medio animálico no medio no al todo animálico a este perfume pero está muy muy bien hecho luego les voy a reseñar también el bad boy cobalt de ips de ocheval que tengo el probador y está muy pero muy bien logrado también gracias a diri parfum ya les voy a reseñar esa opción y viene también aquí en este catálogo en versión grande bueno vienen muchas cosas más pero viene en versión grande este 289 que yo ahí tengo la ampolleta el 289 que es la alternativa de lady million fabulous de paco raban y lo lanzan en un le ponen acá súper precios porque lo lanzan un poquito más barato no es cierto en las tres medidas y este es un perfume si de intensidad alta muy bien logrado que ya estaba en la línea según yo estaba en la línea en verdad no me acuerdo pero según yo ya estaba y con el mismo nombre no le no me parece que le hayan cambiado el nombre si no seguro bilba me va a corregir porque no le pregunté pero según yo la fragancia está ya estaba en la línea en el 289 si estaba y es el lady million fabulous nada más que lo han lanzado en tres medidas ven si acá estaba acá estaba ven o sea no es un perfume nuevo este este lo lanzan para para promocionar lo diríamos en la nueva medida de 100 ml ven y esto sería todo lo que tiene interesante en perfumes aparte de los tradicionales no las fragancias tradicionales de y la línea que trae toda la línea hidra toda la línea external a mí me gusta mucho la línea external trae toda esta línea con vitamina c que no hace mucho que salió que también está muy buena para la piel tiene toda la línea anti-age también pero bueno focalizada directamente en el padre principalmente y lanzando este nuevo infinity para hombre y la alternativa del bad boy cobalt con el nombre de enigmático también viene toda la línea vegana como les decía estoy ojeando un poquito el catálogo la línea para los pies toda esta otra línea que es muy rica también de esencias de amor exquisita bueno y después trae algunos artículos así como para la casa ropa trae variado acá atrás pero yo no le presto mucha atención a eso tiene toda la línea también para niños y traen una nueva sección que ya la veo en dos o tres catálogos de suplementos que bueno son suplementos que le llaman ellos suplementos cruel y yo la verdad no he comprado ninguno de eso y después viene la línea de los saumerios y aromatizantes y igual y se termina el catálogo acá atrás dice también que hay nuevas fragancias nuevas fragancias de aromatizantes para ambientes en 75 ml y están en la última página bueno yo la verdad que no uso eso porque tengo los aromatizantes estos que vienen que hace pif el pif el aparato los aparatitos entonces no no pongo otra cosa porque ya sería más sería demasiado bueno y a todos los papis les deseo un muy bueno voy a grabar antes del día del padre pero les deseo un muy feliz día del padre a todos los papis y a mí un beso al cielo porque este día del padre no lo tengo pero bueno que disfruten que lo pasen en familia lo disfruten con sus hijos como corresponde y que les hagan un lindo regalo esto es un lindo regalo para hacer si yo tuviese que elegir entre el 2.96 y el infinity elijo el infinity siempre les digo lo que yo elijo yo le compraría si mi papá estuviese le compraría el infinity este y le compraría un agua colonia de estas aguacolón para que tuviera para todos los días eso sería lo que yo le regalaría a mi padre a mi marido aunque no es mi padre le voy a hacer un regalo y ya lo encargue y después les voy a contar cuál es bueno espero que les haya gustado este vídeo que si es así me den un like y lo compartan y vendan mucho para el día del padre chicas y chicos saben que los quiero mucho y que esto lo hago con muchísimo cariño y mucha dedicación si quieren enviar un regalo háganlo a mi mercado pago por favor yo les pongo abajo el título el nombre de mi mercado pago no donen plata por aquí por favor porque si bien es cierto todas las donaciones me vienen bárbaro porque me vienen muy bien para comprar perfumes y poder seguir reseñando pero si me donan por acá más de la mitad se lo quedan los impuestos entonces por favor si quieren donar lo que sea que quieran donar bienvenido será a mi mercado pago que es pero punto y va con b alta gaza punto gaza punto mp ese es mi mercado pago yo se los dejo abajo y se los voy a dejar aquí también por si quieren enviar cualquier donación será bienvenida inglés les voy a enseñar gratis pero bueno si me quieren enviar algún regalo háganlo por favor porque con lo que me paga youtube realmente es muy difícil comprar perfumes en este momento se me ha hecho muy muy difícil yo creo que no sólo a mí sino a todos no se ha hecho muy difícil gracias a dios yo ya tengo una colección muy importante de perfumes el otro día en un vivo les mostré dos horas solo un mueble tengo tres pero eso me ha llevado más de diez años comprarlo y lo he comprado en otras épocas así es que bueno espero que esto lo disfruten que tengan muy buenas ventas y gracias a marcela arriba les dejo el contacto de bilba por si quieren comprar millanel en villaluro ella tiene puntos de entrega en un montón de lugares de la capital federal si están en capital federal ahí les dejo el contacto de mi amiga bilba siempre arriba en instagram para que la contacten porque también vende baguette ahora y bueno y ya se vienen las novedades de baguette también estoy esperando que cari me me las haga llegar para hablar de las novedades de baguette les mando un beso inmenso como les decía hace rato espero que todos se encuentren muy bien de salud nos vemos prontito con una nueva idea